¡Suscríbete al canal! Como ya sabréis, no se puede saltar, es obligatorio, da igual que hayáis jugado o que tengáis 5 cuentas, tenéis que hacerlo Vamos a seguir todos los pasos que nos dan, ahora nos atacan los dondes, luego tendremos nuestra pequeña venganza con los 5 magos Pero vamos a esperar a que nuestras defensas venzan los dos dondesillos Lo que os decía, una serie en la que vamos a ver cómo estos primeros pasos, que a veces se complican un poco Y la forma más óptima de hacerlo para avanzar mucho más rápido y llegar a niveles más altos en un corto periodo de tiempo, por así decirlo La serie o la pequeña serie, quiero ir alternándola con vídeos, pues con las otras 5 cuentas que tengo Porque no quiero dedicar el canal solo a gente que quiera saber cómo empezar También hay que ver un poco cosas más avanzadas Aquí tenemos la primera clave y yo creo que es lo más importante y el error que prácticamente todo el mundo que hemos empezado a jugar a Clash of Clans cometimos en su día Y es no gastar las gemas Da igual que te ponga, es una gema, no, no gastéis ninguna Las 250 gemas que tenéis con los logros del principio del juego y alguna cosa más Vais a poder llegar a las 500 muy sencillo antes del nivel de Ayuntamiento 5 De manera que podéis comprar el tercer constructor y hacer que vuestra cuenta o vuestra aldea avance mucho más rápido con 3 constructores Que si solo tuvieseis 2 porque os habéis gastado las gemas, ya sea en pagar la mejora de un cuartel que tardaba 3 horas o un campamento Las gemas no las toquéis, no sé que sea para gastároslas en los constructores Es que es el error fundamental Si hacéis eso en un mes, tenéis la cuenta, prácticamente estáis subiendo la Ayuntamiento 6, también depende de cuánto juguéis Obviamente, vamos a poner los bárbaros Y aunque sean 7 minutos, lo que tardan Yo no lo voy a pagar, vosotros hacéis lo que queráis Pero simplemente voy a hacer un corte y en cuanto estén, pues volvemos Vale, ya estamos de vuelta Ya tenemos los 20 bárbaros Y vamos a hacer nuestra pequeña venganza contra los duendes Ya con tropas nuestras Aquí yo voy a soltar los 20, pero podéis soltar 10 Os quedáis los otros 10 Yo así se hace más rápido porque tampoco Quiero eternizar esto Pero sí, si queréis optimizar los recursos con 10 bárbaros que soltéis Porque además en la batalla contra los duendes no tenéis tiempo Como cuando buscáis aldeas Que son 3 minutos Vamos a poner el nombre Miniatila vamos a llamarla Porque tengo bastantes cuentas Y esta es la más chica Miniatila, vamos a ver No, no está cogido Y aunque esté creo que da igual Así que ya seguimos Ya vamos a acabar el tutorial Que sé que es muy tedioso Pero es que no hay forma de soltarlo Ya digo que aunque hayáis jugado antes Tengáis 5 cuentas Y 80.000 horas Si os creéis otra cuenta Os toca hacerlo Vale, lo que os decía antes Los logros Son muy importantes ¿Por qué? Porque nos dan gemas Con esas gemas lo que queremos es llegar a las 500 Para poder comprar el tercer constructor Y así avanzar mucho más rápido En lo que sería la aldea Porque obviamente con 3 constructores Haces las cosas más rápido que con 2 Muy importante Mantén a salvo tu aldea Lo estaréis viendo ahí abajo Son 50 gemas Lo que nos dan simplemente por conectarla con Con Supercell Pero con nuestro correo Así además Aparte de mantenerla a salvo Por si nos la roban Nos la hackean La perdemos Pasa cualquier cosa Imaginar que tenemos que cambiar de dispositivo Porque hemos cambiado de móvil Pues Enlazándola Podríamos seguir jugando Y encima nos dan 50 gemas Con eso Y las 250 que tenemos Nos ponemos en 300 Ya solo tenemos que conseguir 200 gemas Es muy sencillo Además como os fijáis a la izquierda Son 3 niveles Va en aumento progresivo Según lo vayáis completando Y además podréis Podréis Ganar más gemas Vamos a hacer un ejército Y mientras os voy contando Aquí Pues podéis hacer como Hacemos con las cuentas grandes De ciclar ejércitos Somente bárbaros O sea si no usáis 5 Pues da igual Van a entrar otras 5 bárbaros en cola Luego ya cambiará Cuando hagamos Mejoremos los cuarteles Y Y pongamos arqueras O gigantes Cosas así Vamos a ir construyendo Todo lo que nos permite El Ayuntamiento 3 Y os cuento Que lo que os decía es Yo no recomiendo A día de hoy Tal y como está el juego Comprar gemas O sea no es necesario Porque antes Si que es verdad Que las gemas costaba mucho Conseguirlas No había tantos logros Ni siquiera tantas ligas Ni siquiera tantos eventos De hecho casi no había Y pues era Bastante más complicado Conseguir las gemas Para poder comprar Los constructores Porque el primero Vale 500 El segundo 1000 Y el tercero Bueno Lo que sería El cuarto 1000 Y el quinto 2000 Gemas Pero con los logros Está hecho para que puedas Conseguirlo A medida O en el punto En el que tu aldea Lo necesita Porque ahora mismo Si tres constructores Te vienen bien Pero tampoco es imprescindible Luego ya Si serán Mucho más importante Vamos a acabar de construir Todo lo que podamos Porque los muros No me va a llegar El oro Ahora buscaremos Aldea Y Y lo solucionaremos Intentaremos atacar Para robar recursos No No es necesario Tampoco ganar Muchas batallas Total No hay bonus De liga Ni Ni bonus estelar Ni mucho menos Pero Por ejemplo Uno de los logros Que hay Para conseguir Bastantes gemas Es llegar a 1250 copas O trofeos Y Creo que La recompensa Son 250 gemas Si no recuerdo mal Que justo Si no me falta Pero 1250 copas O trofeos Es Poco factible Conseguirlo Con ello Como os decía Ahora hay dos eventos El de ejércitos Ciclar ejércitos Por una gema Quedan 12 horas Cuando estoy viendo el vídeo Ya estará acabado Y encima Aquí no será rentable No queremos gastar Y brujas Obviamente Estamos muy lejos De tener brujas todavía Puesto que es una tropa De ayuntamiento 9 A mi me gusta primero Construir todos los muros En fila Para luego ir mejorándolos Y ya acoplándolos En la aldea No os comáis la cabeza Ayuntamiento 3 No necesitáis Una defensa Súper currada De la leche Y voy a buscar Pero solo tengo 12 bárbaros Todavía faltan Por hacerse 8 Por lo que Continúo Lo que estoy diciendo Que no necesitáis Una aldea Súper Mega diseño Anti 3 estrellas Como necesitaríamos En cuentas De townhall Más elevados Ahora simplemente Con Haces ejercito Atacas Y Acabas de Construir Porque además Los muros Se pueden mejorar Aunque sea Townhall 3 Se pueden subir Al menos A nivel 2 O al revés Como están Jodos Me habéis comprendido Yo creo Se pueden subir A nivel 2 Y son muy caros Cuestan 1000 de oro Cada Muro Lo cual es Bastante Abusivo El precio Porque luego Encima veremos Que un rompe muros Hasta que no sea Un muro de nivel 3 Incluido Lo rompe Siendo solo 1 Por lo tanto No es rentable Luego si que es verdad Que en cuentas Más O en momentos Más avanzados Cuando ya tengamos Townhall Más elevado Y ligas Estamos en ligas Superiores Pues si necesitaremos Muros de bastante Mejor nivel Ya tenemos El ejército Ahora vamos A buscar Aldea Y lo que os digo Si gano Pues gano Pero tampoco Es algo esencial Porque Ya hemos visto Antes Que hay gente Ya que tiene Hasta los morteros Puestos Que no sé Que hacen En estas ligas Pero bueno Y Es más complicado Conseguir la victoria Esta gente Tiene poco Pocos recursos Por tanto No vamos A No vamos A atacarlos Aquí tenemos Una un poco Más interesante Pero sería Muy difícil Optar a ese cañón Y Me he quedado Sin oro No obviamente No vamos a gastar Una gema Para encontrar La aldea Así que me va a tocar Atacar a esta Al menos tiene Algo más de botín Y Vamos a intentar Llevarnos la máxima cantidad Posible Aquí con tres bárbaros Nos vale Porque no hay ninguna Defensa que Que le ataque Y el mortero A unidades que le atacan A esa distancia No las hace nada A este bárbaro Que suelto Tampoco le atacan Las defensas Excepto el mortero Y no le va a conseguir Matar Porque le mata De tres morterazos Y solo le da tiempo Darle dos Con lo cual Ese campamento También nos lo llevamos Ahora dos bárbaros Más por ahí Para esa mina de oro Y el resto A que roben Lo máximo posible Obviamente No contaba No contaba con Que darme La verdad Es que no me he dado cuenta Y no vamos a conseguir Ni por asomo El 50% Que necesitaríamos Para llevarnos Once copas Al menos No pasa nada Como os decía antes Lo que buscamos Robar la mayor cantidad Posible de recursos Para poder seguir Mejorando La aldea Y Ahora vamos a Terminar la batalla Ponemos a mejorar Un cañón Y Un cuartel Para disponer De arqueras Y poco más Lo que os quería decir Los vídeos Se irán alternando Con los normales Y que todo lo que se ha grabado O sea Todo lo que haga en esta cuenta Será grabado Para que nadie pueda decirme Oye ¿Cómo has conseguido eso? ¿Por qué has llegado tan rápido a eso? O cualquier problema Que pueda haber Bueno pues esto es todo Por hoy Muchas gracias por verme Cualquier cosa Que me queráis decir Abajo en los comentarios Y recordad Que si os ha gustado el vídeo Por favor apoyarlo Con un me gusta Que no os cuesta nada Y a mí Me hace mucha ilusión Muchas gracias Un saludo Y hasta la próxima